Además, es muy curioso porque el estilo evoluciona un poco, de una cosa, si miras... Yo creo que hay que tener la voluntad de querer realmente tender puentes Entenderte y llegar a un consenso en el que quizá todos pierdan un poco, pero a lo largo todos salgan ganando Esa fue la filosofía básica de Mandela Que si intentas conseguir tu óptima solución, esto conduce a la confrontación, a las guerras sin fin, digamos Entonces, ante todo es eso, es la voluntad Si está la voluntad, entonces imitas los métodos de Mandela, que eran el respeto hacia el otro, entender al otro, meterte en la piel del otro Pero el punto de partida tiene que ser querer hacerlo, y esto es lo que yo no veo Ni aquí en España, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en medio mundo En cuanto yo me al ser de memoria, en tintaremos Es de un origen Gracias.